Ok, aquí estaremos haciendo un viaje desde Tulsa, Oklahoma, hacia Dallas y vamos a estar llevando capos o bonetes de guaguas escolares, como es nuestro nuevo camión que lo había comprado hace un tiempo, pero no lo había probado, no lo había visto, gira a la izquierda. Nos subimos al camión, vamos a quitar esto, ya hemos llegado y esto es como que una empresa de basura y reciclaje, pero aquí hay piezas de autobuses, ¿por qué? Pues no lo sé, no ni idea, pero vamos a entrar por aquí y vamos a recoger nuestro remolque asignado. Mirenlo ahí. Accomodamos. Accomodamos. Está bonito el western. Un poco. Podemos comenzar. Nueva nos dio permiso para comenzar. Vamos a ver la ruta. Verifiquen, mira, vamos a salir desde Tulsa, Oklahoma. Todavía no he completado el objetivo de Oklahoma. Todavía me faltan tres viajes, así que espero que este me cuente. Y luego voy a tener que ir a Aida a ver, a ver si ese me cuenta también. Lo que pasa es que tienen que ser ciudades distintas y yo parece que hice los viajes a ciudades repetidas. Así que vamos hacia Dallas, hacia Texas. Esta es la ruta. Parece que va a ser autopista todo el tiempo. La 75, la 375, la 69 y la 75. Así que ya tenemos más o menos un LA de lo que nos espera por ahí. Vámonos. Vamos los flashes y vamos por fuera. Música Un espacio. Dar las vueltas por donde entramos. El colega. Limpia bien. Ahí con la escoba, afajado. Metiéndole. Gira a la derecha. ¡Reunión! Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Hay un pare, vara, vara. Hay un pare y aquí los pares hay que respetar. Todos los sitios, no aquí nada más. Pasamos las gomas pegaditas a la acera. Continúe a la derecha y continúe recto. Vaya recto. Otro pare. El primero en llegar fui yo. Así que llegué a Estados Unidos. Hay lugares donde los pares son los cuatro carriles. Cuando es así, pasa el primero en llegar a la intersección. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Vamos a la izquierda. Vamos livianito. Gira a la izquierda. Tiene una fuerza el camión. Hay que llevarlo controladito. Todo así, ¿no? Peligroso. Es peligroso. Está fuerte. Como mujer molesta. Como esposa molesta. Construcción que delante. Mantén que a la izquierda. Vamos para la izquierda. Miren los capos, los bonetes de autobusos. Y la construcción, qué bonita. Vamos. Dos fotos y aprovechando. Te veo brutal, brutal la intersección. A la apretamos. Apretamos. Vamos a coger velocidad. Vamos a coger velocidad. Vamos a coger velocidad. Prendemos los flashes para que los de atrás sepan. A un colega ahí se le cayeron las cajas. Tranquilo, güey. Pongo la señal y como la ha ocupado el carril, rápido me grita el cabrón. Eso no es bueno, porque si uno se acostumbra a eso, el día que ese sonido no esté y hay un vehículo ahí al lado, pueden pasar así de... Es que no estoy de acuerdo con eso de los sensores. Vaya recto. 60. El juego es precioso. Esto es una maravilla. Después lo comparamos con lo que llega a consola y que no hay forma. Gente no haga esas cosas. Yo sé que queremos y nos merecemos más que nada. Mantente a la izquierda. Que haya una opción parecida en consola, pero es abusivo comparar los juegos que están saliendo con esto. De hecho, hay que hablar del Alaskan Road Trucker, que es el próximo que va a salir y le tengo el ojo. Me parece que lo compraré, por lo que he visto. El truck driver había dicho que lo iba a comprar. Luego ellos me dijeron que me enviarían copias. Eso no ocurrió. Yo tampoco lo voy a comprar porque encuentro que está caro y no vale la pena por lo que he visto. A lo mejor me equivoco, pero ese es mi pensar. No sé, buscarme un problema con la doña por comprar un juego que tal vez no voy a usar. Mucho para la huella, por estar mirando la cámara. No me puede estar guiando y leyendo, viendo videos. A ver, estamos grabando. Cuando estaba mirando para allá, está la huella rapidita. En lo personal nunca manejé, en la vida real no manejé en Texas. Cuando iba de camino para Texas, fue que tomé la decisión de regresar a Puerto Rico. Y lo dejé todo y regresé a Puerto Rico. La realidad era que era más lo que perdía a lo que ganaba. Y, pues, todo pasa por algo. Eso sí, cumplí mis sueños. Un accidente nuevamente. No esperaba más. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, no. Ah, claro. Golpe fuerte. A la derecha, tenemos el carro vacío. Ahí ustedes pueden ver los botones como los tengo seteados. por eso también me gusta poner el control pasamos peaje el Don't Stop que es por sensor así que ahí nos nos cobraron algo solo ponemos la factura después la entrega y nos lo ganamos Macalester continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha por aquí salga a la derecha pasamos tres veces no conocemos la salida así que hay que ir suavecito ganamos un carril vacío ganamos espacio vamos a buena velocidad nos incorporamos me gustaría en algún momento de la vida poder mudarme a Estados Unidos ir allá unos años no porque no me guste Puerto Rico y eso pero tengo mucha familia allá y me gustaría pues como que estar más cerca y poder compartir sería genial sería bueno no sé si muchos saben pero lo comparto entrar un poco en temas de política y demás no me gusta pero lo comparto puede ser que hay gente que no lo sabe Puerto Rico los que nacemos en Puerto Rico nacemos con pasaporte y con ciudadanía americana con ciudadanía estadounidense porque en unos años por allá hace tiempo ya no me acuerdo cuántos años ni me acuerdo la fecha ahí fallé este Estados Unidos colonizó la isla y y uno de los tratos de de ellos quedarse en Puerto Rico y demás pues era ese que que todo nacido que somos parte de Estados Unidos como quien dice no me gusta decir América mucha gente usa la palabra América y América para mí es todo América el americano acostumbra el gringo acostumbra decir América como si ellos fueran los únicos americanos y no es así América es todo América del norte América central y América del sur pero eso que que nacemos pues ciudadanos americanos y se puede decir que tenemos ese beneficio mantente la izquierda porque es uno de los mejores pasaportes te podría decir este pero también hay gente que no está de acuerdo con ello que preferirían que no fuera así hay que decirlo y pues por eso es un tema es un tema o sea bastante amplio por ejemplo la moneda que se utiliza en Puerto Rico es el dólar el pesaje nos dieron la verdad así que es el dólar y demás muchos beneficios que hay pero por ejemplo si nosotros quisiéramos hacer un negocio con el mundo como tal no podemos nosotros tenemos que hacer negocio directamente con con Estados Unidos como tal todo tiene que llegar a Estados Unidos y de allá es que viene entonces la mercancía a Puerto Rico también no puede llegar de otro sitio ahí hay sus cosas por ejemplo no tenemos no tenemos milicia o ejército son es el US Army de hecho muchos puertorriqueños son parte del US Army es una de las cosas también que que se ve mucho pero nada historia y cosas que han pasado pero debería que supieran eso entonces yo como puertorriqueño si deseo irme para Estados Unidos quiero irme para allá quiero vivir es como soy un estadounidense no tengo ningún nada conseguirle el dinero y hacerlo no tengo ningún bloqueo ni nada que no sea el irse uno y pues en algún momento volviendo al tema me gustaría sí porque hay cosas que funcionan que me gustaría vivir la experiencia de pues más que nada comparar cómo es Puerto Rico y cómo es allá pero no es lo mismo Puerto Rico es una isla que es preciosa que uno tiene la familia ya uno tiene ya uno tiene qué sé yo llega la navidad y esas fiestas típicas y todo eso no es que se van a perder pero son cositas que que uno extraña que pica que cuando no están ahí es que tú dices me hace falta y créanme que cuando yo me fui para los camiones a trabajar cuando estuve en Estados Unidos ahí yo me di fue bueno porque me di cuenta de muchas cosas que tenía y no les daba el valor que se merecía le di un sustito ahí al del carro del lado caímos hacia Dallas ya estamos cerca ya estamos cerca ya vemos letrero en el carril de la izquierda si entran o salen en el carril derecho pues no tienen que reducir tanto así que vamos por el centro vamos a llegar de noche le ve preciosa la noche hay que decirlo forward mantente la izquierda cojo un guardia no es una clase de ticket clase de boleto por ese cambio ahí encima de la línea pero no pasa nada estamos estamos de noche vamos con la luz larga el colega viene a entrar para acá si vienen varios entrando vienen varios entrando así que nos vemos para no molestarnos nadie ellos tienen ahora su carril ahí si es que lo necesitan voy a embargar ahí los compañeros los compañeros se quedó allá vamos a entrar en un momento voy a evitar el boleto a buena velocidad mantente a la izquierda estoy jugando sin modo el único mod que tengo instalado es el de la de los skins de mi remolque y no lo estoy utilizando ahora mismo eso si hay empleados que lo están trabajando ya vemos el punto donde la entrega aquí adelante no tenemos que bajar continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha y vuelva a girar a la derecha gira a la derecha por aquí por un poco me paso por un poco me paso la oscurita es entrada ahí ver como es el estacionamiento un stop hay que hacerlo eso es para controlar la velocidad tengo que entrar sí tengo que entrar por rayos X verifican no hay luz no hay nada así que seguimos buscando una nueva ruta y vamos aquí a darle los papeles al al sereno es electrónico me entrega todo ahí en máquina por teléfono hay una frontera con Canadá Estados Unidos y Canadá que es como un pueblo aparte y como único se entra ese pueblo es a través de de Canadá allá ya estar dentro de Canadá para entrar ese pueblo como una cosa extraña y y el chequeo de de inmigración se hace así se hace por teléfono estacionamiento nos tocó para acá ya lo tenemos asignado a ver si lo veo por ahí hay que estar por aquí a la izquierda fue un buen viaje ¿dónde estacionó esto? ahí me quedo ahí detrás por lo menos tenemos espacio aquí caramba tanto espacio y nos mandan a ese al apretado ¿lo vieron aquí? no viene nadie tenemos espacio a ver si nos podemos ubicar ahí vamos espacio acá a poco a poco poco a poco de otro lado estamos bien si hay espacio allá tenemos espacio le vamos para atrás un saludo a poco un saludo un saludo que no un saludo un saludo Ahí estamos en el hueco Estamos bien Salud Sí, estamos bien Un poquito más pegado al otro lado Pero nada preocupante Hemos llegado Excelente Nos dieron Nos dieron 456 de experiencia En total 19,064 dólares Así que Pues bueno Gracias por haberme acompañado en este viaje Espero que lo hayas disfrutado Tanto como yo La pasé bien Este es el canal de Fren El de Tati 87 Desde Manatí, Puerto Rico Si no me conocía Bienvenido Y suscríbete Recuerda que te quiero El canal de Fren El de Tati 87 Adiós Adiós Gracias.